Nosotros fuimos los creadores de una norma que tuvimos la satisfacción que la aprobara el Congreso de la Nación, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, que es la ley PYME. También hemos logrado que el Ejecutivo la promulgue, que no vete ninguno de los artículos fundamentales. Lo que tratábamos de hacer con esa ley PYME era sacarle un poco la pata del Estado a aquellos que generan 8 de cada 10 puestos de trabajo en la República Argentina, a aquellos que explican casi 7 de cada 10 pesos que mueve la economía en su conjunto, con lo cual si le va bien a la PYME le va a ir bien a la Argentina, no cabe ninguna duda. ¿Qué era lo que resolvió esta ley o qué es lo que pretende? Por ejemplo, que el impuesto del IVA se pague cada 90 días, o sea, de la factura que vos emitís a los 90 días recién lo estás pagando. De esta manera lo que evitamos es que una importante masa de dinero que financiaba a las grandes empresas y a las grandes superficies y al Estado Nacional que salía de los empresarios PYME vuelva a estar equilibrada cuando generalmente cobran. O sea, porque un PYME te vende hoy un producto y lo cobra dentro de 90 días. Con lo cual, lo que nosotros estamos diciendo es que si lo cobras dentro de 90 días promedio, que pagues los impuestos, sobre todo el tema del IVA que es muy fuerte, a los 90 días. Nosotros eliminamos la ganancia mínima presunta, o sea, queda eliminado. Son 1.300 millones de pesos a nivel global en la Argentina que ya no van a estar más en manos del Estado, sino que van a estar en manos de los pequeños y medianos empresarios de nuestro país. Otra de las medidas es tomar el impuesto al cheque y deducirlo del impuesto a las ganancias. De esa manera lo que estamos haciendo es un impuesto regresivo, como es el impuesto a las transacciones comerciales, vía cheque, que lo podamos tomar también a cuenta en un 100% de ganancias. Y otra es que las inversiones en capital no paguen impuesto a las ganancias hasta 7 de cada 10 pesos que se reinviertan como ganancias en las PYME, no van a tener que pagar ese impuesto. O sea, estamos tratando de darle todos los estímulos necesarios para que puedan competir. Claro, cuando terminamos de escuchar todo esto, me imagino a los vecinos de Firmat que nos están escuchando y de otras localidades que llega este noticiero, porque sé que se ve mucho, dicen, bueno, pero no podemos pagar la tarifa, señor. O sea que todo aquello que usted nos está contando, si nosotros no podemos pagar la tarifa, o para pagar la tarifa tenemos que echar gente, se nos dificulta. Bueno, es el tema que estamos discutiendo ahora y creo que en ese sentido también el gobierno cometió un grave error porque no pudo o no supo diferenciar entre grandes empresas y pequeñas empresas, entre consumo domiciliario en los barrios más acomodados como Puerto Madero con un barrio de Firmat. Digo, la verdad que no es lo mismo, si subiste en 200, 400 seguís manteniendo la inequidad. O sea, sigue siendo un país centralista que se agrava con las propias decisiones del gobierno. Seguramente para ayer el señor Aranguren fue un fenómeno, le hizo ganar plata y creo que ahora está ganando también muy buena plata a Yel. Creo que el señor Aranguren y la gente de su Dream Team le han errado, pero para el campeonato. Creo que cuando lo hablamos en abstracto podremos discutir 400, 100, 1000 y como en realidad estamos en inflación, la verdad que uno pierde noción de esto. Cuando lo comparás con el poder de recuperación del salario te das cuenta que la dimensión ha sido realmente astronómica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!